Música Agua turbia, agua clara, tu cariño puede ser Ya se nubla, ya se aclara, no se que hacer Ya se enciende, ya se apaga esa chispa del querer Leña seca, leña verde, yo quiero arder Te consientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión Crees tú que el cuerpo liberé mi corazón Me hace mal tu indecisión Ya no juegues con mi amor No te quedas o te vas, no es puerto libre mi corazón Crees tú que el puerto libre es mi corazón Deja tu indecisión, amor Agua turbia, agua clara, tu cariño puede ser Ya se nubla, ya se aclara, no se que hacer Ya se enciende, ya se apaga esa chispa del querer Leña seca, leña verde, yo quiero arder Me consientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión Crees tú que el cuerpo liberé mi corazón Me hace mal tu indecisión Ya no juegues con mi amor No te quedas o te vas, no es puerto libre mi corazón Crees tú que el puerto libre es mi corazón No No